Hola, hola mis amores, hoy les vengo con otro nuevo programa y espero que les guste. El programa de hoy se titula Cosas que detesto, que me caen malísimo, como una pataña al bofe, como se dice, de los chicos argelinos. Algunos comportamientos que ellos tienen que a mí me caen súper mal. Claro, a mí, quizás tú, pues a ti no te interesa, pero a mí me caen mal. Si te interesa saber cuáles son estas cosas que a mí me caen mal de algunos chicos argelinos, pues quédate aquí, que es el lugar correcto. Y cuando digo chicos argelinos, también hablo de chicas, sí, más o menos son igualitos los dos. Pero bueno, más hablo de chicos. Antes que nada, quería agradecer a Diana Badarros por haber apretado el Supergracias y a Haren Bakker por haber apretado el Supergracias. Gracias, de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias por haber apretado el Supergracias. Gracias a ustedes, los que me apretan el Supergracias, puedo cobrar, pues, quizás todos los meses. Y también a aquellas personas que me comparten, ya que es tan importante compartirme, darle like, sean todos bienvenidos. Me llamo Nexi Trujillo, soy cubana, estoy casada con un argelino, tengo 40 años y vivo aquí en Argelia. Para las personas que quieran hablar conmigo, pueden ir a Instagram, por allí me siguen. Es lo primero que veo, que me sigan en Instagram, que me sigan en mis redes sociales. Y yo les respondo a todos ustedes los comentarios. También estoy haciendo programitas en TikTok. En TikTok me pueden encontrar como Nexi Trujillo, cubana argelino. Y por allí también hago, pues, mis programitas. Y ahora sí, vamos a comenzar. Lo primero que me cae mal de los chicos argelinos es que difícilmente lleguen temprano a un lugar. Cuando tú les dices, vamos a las 8, a vernos en tal lugar, ellos llegan a las 10. No tienen ese fundamento de llegar temprano. Muy difícil tú vas a encontrar un chico que llegue en tiempo y forma. Ellos nunca llegan a su lugar. Otra cosa que me cae mal es lo dramáticos que son. Ellos se ahogan en un vaso de agua. Ellos te aman un teatro por todo. Una cosa chiquitica así, te la ponen así, súper grande. Cuando ven que las cosas no están saliendo según a ellos le cuadra, según les conviene, o según ellos te aman ahí, tremendo berrinche, como si fuera un niño chiquito. Y si no, pues empiezan a decirte, ay no, que es que tú no me vas a querer, que el problema es que yo te dije esto, porque tú no me vas a querer, porque yo soy un hombre pobre y por eso tú no me quieres, y no sé qué, si tú me dejas. Son como así, como artistas de TV. Yo no sé, ellos son artistas frustrados, yo no entiendo lo que tienen. Yo sé que forman un dramatismo ahí tremendo. Otra cosa que me cae súper mal, lo mentirosos que son, bien sabido es que muchos de ellos hablan mentiras, a veces hasta mentiras por gusto. Tengo esto, tengo un carro, tengo lo otro, voy a ir aquí. A veces te dicen, voy a ver un trabajo, cuando vienes a darte cuenta están sentados en el café. Una de las mentiras más comunes que dicen, mi mamá está enferma, no te he podido hablar porque mi mamá está enferma, se enfermó mi tío, se murió un tío cuarto, y empiezan a justificarte. Entonces esto de las mentiras me cae súper, como una pata en el buche. A veces también me pasa con mi chico, que él quiere ir con un amigo a tal lugar, y él viene y me dice, voy a ver un trabajo que tengo visto, porque mi chico trabaja particular, él hace lo que es escaleras, techos, y muchísimas otras cosas. Entonces me dice, voy a ver un trabajo, es mentira. Yo sé perfectamente que el día anterior el amigo lo llamó, estuvieron conversando, y es lo que vas a acompañar a su amigo a otro lado. Yo me pregunto, ¿y por qué no me dice? Voy con mi amigo a acompañarlo, no sé, a comprarse una ropa, o a un turno médico, o a lo que sea, y te inventan el que va a trabajar. Ahora, ellos mienten hasta por gusto, sin necesidad de ningún tipo. Los mismos chicos que chicas, son igualitos. Otra cosa que me cae súper mal, es lo que chicas que son. Siempre se quejan de todo. Todo. Si tú vas al mercado a comprar las patatas, y valen tanto, ellos se quejan de lo que valen las patatas. Ejemplo, a veces le digo a mi esposo, voy a comprarme tal cosa, y ya ahí él empieza, que hay que ahorrar dinero, que no puedes gastar esto, que esto no es necesario, este no está muy bueno, si mañana lo compramos quizás sea barato, déjalo ahí cuando viremos, pues, para atrás. A todos siempre le cogen un defecto. Y si le hablas de trabajos, no pueden trabajar porque hay frío, no pueden trabajar porque hay aire, no pueden trabajar porque paga poquito, no pueden trabajar porque hay mucho sol, no pueden trabajar porque son demasiadas horas de trabajo, y el trabajo no va con el dinero. Resultantemente, ellos nunca están satisfechos con nada. Este trabajo es así, el sueldo es no sé qué. Entonces, tú a veces dijeras, si es una sola cosa de las que se quejan, está bien, tienes razón por quejarse de una, porque cualquiera se queja de algo que crea es justo. El problema es que ellos se quejan de todo. Para mí son unos quejicas. Siempre están quejándose de todo. De todo, de todo, todo, todo. Para ellos nada es correcto, ni nada está bueno, ni nada, nada. Y si tú le dices es verde, ellos te dicen, no, es blanco. Y aunque ellos lo vean verde, siguen diciendo que es blanco por tal de, qué sé yo, eso que tienen, son quejicas. No olviden que acá abajo está la vaina de sorpresitas argelinas para aquellas personas que quieren hacer un regalo a su chico por su cumpleaños, a su chica, a su suegra, a su suegro, a su amiga, a su amiga. No siempre uno tiene que darle un regalo en específico a una pareja, se lo puede dar a cualquiera. A mí me han dado regalos y no tienen relaciones sentimentales conmigo. A veces confunden el que es mantener a un chico y es el que da unos detalles, unos chocolates, unos frutos secos, un peluche, qué sé yo, lo mismo chico que a chicas, no tiene que ser. Y lo confunden con mantenerlo. Una cosa es mantener a alguien y otra cosa es darle un obsequio por cualquier motivo en específico, por aniversario, porque cumpleaños, por el motivo que sea. Algún regalo acá abajo. Otra cosa que me cae mal de ellos es la prioridad que le dan a sus amigos por encima de ti. Tú puedes decirle cualquier cosa a tu chico, que si su amigo le dice que no es eso, que es otra cosa, él va a oír al amigo. A veces, por ejemplo, un amigo de un habibi que está con mi amiga, él iba a viajar a otro país, porque ellos iban a verse un tercer país para casarse, y yo le estaba explicando, mira, vete y compra el ticket de avión así, le mandé el ejemplo del ticket que tenía que comprar, yo le envié un preticket para que en su huilaya él lo comprara exactamente, como ese preticket que yo le había sacado. Y le dije a él esto así, esto asado y esto más cuánto. Y al otro día, yo me asusté porque él me escribe y me dice, mira, mi amigo me dijo que ese ticket de avión está muy caro, que si lo compro por aquí, por acá me va a salir más barato. Y tuve que gritarle, oye, tu amigo no sabe ni dónde está parado. Te estoy diciendo que lo compres así, aunque sea más caro. Precisamente es más caro, porque son los que te van a servir a ti, ya que los argelinos no pueden escalar en cualquier país, no pueden hacer, pues muchísimas cosas. Hay países que no te van a dejar montarte en el aeropuerto, en el avión, si no sacas el ticket de avión precisamente por aquí. Entonces, en este caso, él le creyó más a su amigo que lo que yo le estaba hablando. Por ejemplo, en el sentido también de muchas veces el amor que le tienen los amigos entre amigos, cuando se ve, se besuquean. Si tres veces se ven, tres veces se dan besos en la cara. Sin embargo, tu esposo entra a la casa, ni te besa, sale y ni te besa, pero cada vez que se ve a su amigo, sí lo besa. Entonces, esta, esta cosa, ejemplo, él puede estar lo más molesto del mundo, lo más cansado del mundo, que si su amigo lo llama, él automáticamente va a salir mandado. Quizás tú lo mandaste a hacer algo, y él estaba cansado y no te lo hizo a ti, pero que no lo llame el amigo, que automáticamente se le quita el cansancio. Entonces, este amor por los amigos que ellos tienen tan grande, a veces tiende a molestar, porque ya cambiaste. En tu país quizás te ponías celosa, porque tu chico se iba con otra chica. Aquí los celos y los problemas son por el, el, la juntamenta tan grande que hay entre amiguitos y amiguitos. Otra cosa que me cae mal de los chicos argelinos, es lo influenciable que son. Ellos pueden, en estos momentos, voy a ponerle un ejemplo claro, le voy a poner el ejemplo de mí, para que sepan de qué les estoy hablando. Mi esposo puede hacerme, verme haciendo los videos youtubers. Y a él no le interesa que yo haga mis videos youtubers, para ponerle un leve ejemplo. Y él está bien, y él me ayuda muchas veces a hacer los problemas, y él sabe, por ejemplo, que me estoy maquillando, y yo hago el programa, y mi esposo feliz y contento. Ahora, dos días después, él va a casa de su mamá. Y por casualidad, su hermano le dice, pero mira que tu mujer no es una mujer correcta, que tu mujer no es una mujer buena. Para ponerle el ejemplo. Y automáticamente, cuando él regresa a la casa, ya él viene molesto. Es como una, las personas aquellas que no tienen como, no sé decir la palabra en específica, si yo digo, yo acepto esto, para mí esto es correcto, tú puedes decirme que tú lo ves de otro color, y yo voy a seguir manteniendo maquilla. Entiendo tu consejo, comprendo lo que me estás diciendo, yo pienso por mí misma, me gusta que las personas me puedan aconsejar, pero la decisión final es mía, y si yo la permito, pues no hay problema. Este problema lo tienen ellos, que ellos pueden decir, yo quiero a esta mujer, ejemplo, que si su mamá le dice, o su hermano, o su tío, no, tú la quieres, y tú la ves muy hermosa, y la ves muy buena, pero nosotros la vemos muy mala. Y ya para él, automáticamente en su cabeza, el chicle cambió, como si fuera un encendedor, de on a off, y ya. Tú dejas de ser la mujer más buena del mundo, para hacer lo que dice su familia. Entonces, por esto, es que yo considero que son muy influenciables. Otra cosa que me cae requete mal, es que ellos piensan, y hablan, sin importar las consecuencias que pueden traer, lo que ellos están diciendo. Por ejemplo, me pasaba con mi cuñado mismo, él me veía en internet, a él le daba rabia, le daba genio, y cuando me veía, él tenía que decirme, eres una... tal. Él no importa que él me estuviera haciendo daño, a él no le importa que yo era la esposa de su hermano, a él no le importa que debía respetarme, a él no le importa que él es musulmán, él simplemente pensó y habló sin saber las consecuencias que trae. Me pasa mucho con mi esposo que a veces peleo con él. Él no es mucho de redes sociales, lo que hace más bien es ver videos, pero si por casualidad le salió un video de la comunidad LGBT, allá va él a comentar, y agárrate, porque vas a ver al momento que Facebook ya lo tiene bloqueado, y lo bloquea dos o tres días para que no pueda volver a comentar. Él no puede ver y hacerle así al dedito para arriba. Él pensó, escribió, habló sin importar el daño que le puede hacer a la otra persona, o que se pueda sentir mal, o en ese momento el pensar que él es musulmán. En ese momento que él pensó eso, él no tuvo tiempo de reaccionar. Pasa igual con tu chico, publicaste una foto y automáticamente él te va a decir, ¿por qué eres una mujer? ¡Puta! A él no le importa nada, aunque después se tire en el piso, te pida perdón, te pida no sé qué, te pida no sé cuánto, él lo pensó y lo habló, sin importar el daño que él puede hacer con esto que él está haciendo. Muy difícilmente tú vas a ver a un chico argelino, que cuando él se moleste o algo le incomode, él se siente a pensar, yo lo pienso, yo pienso que la esposa de mi hermano, no es una mujer correcta, no es una mujer buena, ¿por qué hace esto? ¿por qué hace lo otro? Pero por respeto a la religión, por respeto a mi hermano, por respeto a la familia, por respetar que es una mujer, déjame callarme la boca. No, ellos no, ellos piensan, pero a la misma vez, la caca de aquí le sale por aquí. A diferencia de lo bueno, porque cuando piensan algo bueno de ti, te quieren, están enamorados, te ves bonita, no te lo dicen. Ellos te ven linda, y tú ves que se quedan mirándote, pero no te hablan. Hiciste algo bueno, y ellos se quedan mirándote, cuando más te dicen, Mashallah, pero no te hablan. Ahora, hazle algo malo, para que tú veas como la mierda de aquí, le sale por acá. Ahora sí, los voy a dejar, por favor, compártanme, que no vale absolutamente nada. Ustedes me comparten, ustedes no tengan pena, ustedes me meten en privada, en todos los grupos que ustedes encuentren, en donde quiero, en la lata de la azúcar, donde quiero, ustedes me comparten, compártanme, 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 y compártanme. Que me compartan, es tan importante, como que me aprieten en súper gracias, ya que aprieten en súper gracias, le donan a mi canal, y si me comparten, y me ven muchas personas, pues en mi canal gana, porque mientras más crezcan, más visualizaciones tengan, más gano. También déjenme comentarios, por acá abajo, que hacen que YouTube vean, que mi programa tiene interacción, y lo recomienda más, a los usuarios. Así que por favor, ayúdenme, denle like, denle like, los quiero un montón, so, bye.